el sumo sacerdote dijo entonces es esto así y él dijo varones hermanos y padres oigan el dios de la gloria apareció a nuestro padre abraham estando en mesopotamia antes que morara en arán y le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en arán y de allí muerto su padre dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él cuando él aún no tenía hijo y le dijo dios así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servilumbre y los maltratarían por cuatrocientos años más yo juzgaré dijo dios a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar y le dio el pacto de la circuncisión y así abraham engendró a isaac y lo circuncidó al octavo día e isaac a jacob y jacob a los doce patriarcas los patriarcas movidos por envidia vendieron a jose para egipto pero dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de faraón rey de egipto el cual lo puso por gobernador sobre egipto y sobre toda su casa vino entonces hambre en toda la tierra de egipto y de canaán y grande tribulación y nuestros padres padres no hallaban alimentos cuando yo jacob le había trigo en egipto envió a nuestros padres la primera vez y en la segunda jose se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a faraón el linaje de jose y enviando jose hizo venir a su padre jacob y a toda su parentela en número de 75 personas así descendió jacob a egipto donde murió él y también nuestros padres los cuales fueron trasladados a siken y puestos en sepulcro que a precio de dinero compró a abram de los hijos de amor en siken pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que dios había jurado a abram el pueblo creció y se multiplicó en egipto hasta que se levantó en egipto otro rey que no conocía a jose este rey usando de astucia con nuestro pueblo maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagaran en aquel mismo tiempo nació moisés y fue agradable a dios y fue creado tres meses en casa de su padre pero siendo expuesto a la muerte la hija de faraón la recogió y le crió como hijo suyo y fue enseñado moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras cuando hubo cumplido la edad de 40 años le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de israel y al ver a uno que era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido pero él pensaba que sus hermanos comprendían que dios les daría libertad por mano suya más ellos no lo habían entendido así y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo varones hermanos son porque se maltratan el uno al otro entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo quien te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio al oír esta palabra moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de maría donde engendró dos hijos pasados 40 años un ángel se le apareció en el desierto del monte sin ahí en la llama de fuego de una zarza entonces moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del señor yo soy el dios de tus padres el dios de abrán el dios de isaac el dios de jacob y moisés temblando no se atrevía a mirar y le dijo el señor quite el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en egipto y oído su gemido y he descendido para liberarlos ahora pues ven te enviaré a egipto a este moisés a quien habían rechazado diciendo quien te ha puesto por gobernante y juez a este lo envió dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de egipto en el mar rojo y en el desierto por 40 años este moisés es el que dijo a los hijos de israel profeta les levantará el señor su dios de entre sus hermanos como a mí a él oirán este es aquel moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaban el monte sin ahí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida quedarnos al cual nuestros padres no quisieron obedecer sino que le desecharon y sus corazones se volvieron a egipto cuando dijeron a harón haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este moisés que nos sacó de la tierra de egipto no sabemos qué le haya acontecido entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron dios se apartó y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo como está escrito en el libro de los profetas acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años casa de israel antes bien llevaste el tabernáculo de molo y la estrella de su dios renfán figuras que les hiciste para adorarlas los transportaré pues más allá de babilonia tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado dios cuando dijo a moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles a los cuales dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de david este halló gracia delante de dios y pidió proveer tabernáculo para el dios de jacob más salomón le edificó casa si bien el altísimo no habita en templos hechos de mano como dice el profeta el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies que casa me edificarán dice el señor o cual es el lugar de mi reposo no hizo mi mano todas estas cosas duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos ustedes resisten siempre al espíritu santo como sus padres así también ustedes a cual de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él pero esteban lleno del espíritu santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de dios y a jesús que estaba sentado a la diestra de dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba saulo y apedreaban a esteban mientras él invocaba y decía señor jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió y saulo consentía en su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de judea y de samaria salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a esteban e hicieron gran llanto sobre él y saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio entonces felipe descendiendo a la ciudad de samaria les predicaba a cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad pero había un hombre llamado simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de samaria haciéndose pasar por algún grande a este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo este es el gran poder de dios y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo pero cuando creyeron a felipe que anunciaba el evangelio del reino de dios y el nombre de jesucristo se bautizaban hombres y mujeres también creyó simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito cuando los apóstoles que estaban en jerusalén oyeron que samaria había recibido la palabra de dios enviaron allá a pedro y a juan los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el espíritu santo porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de jesús entonces les imponían las manos y recibían al espíritu santo cuando vio simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el espíritu santo les ofreció dinero diciendo denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el espíritu santo entonces pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de dios se obtiene con dinero no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de dios arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en y él de amargura y impresión de maldad veo que estás respondiendo entonces simón dijo rueguen ustedes por mí al señor porque nada de esto que han dicho venga sobre mí y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de dios se volvieron a jerusalén y en muchas poblaciones de los amaritanos anunciaron el evangelio un ángel del señor habló a felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de jerusalén a gaza el cual está desierto entonces él se levantó y se fue y sucedió que un etíope eunuco funcionario de candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a jerusalén para adorar volvía sentado en su carro y leyendo al profeta isaías y el espíritu dijo a felipe acércate y júntate a ese carro acudiendo felipe le oyó que leía al profeta isaías y dijo pero entiendes lo que lees él dijo y cómo podré si alguno no me enseñara y rogó a felipe que subiera y se sentara con él el pasaje de la escritura que leía era este como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila así no abrió su boca en su humillación no se le hizo justicia más su generación quien la contará porque fue quitada de la tierra su vida respondiendo el eunuco dijo a felipe te ruego que me digas de quién dice el profeta esto de sí mismo o de algún otro entonces felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua que impide que yo sea bautizado felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que jesucristo es el hijo de dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua felipe y el eunuco y le bautizó cuando subieron del agua el espíritu del señor arrebató a felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino pero felipe se encontró en azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a cesárea